¿Cómo apostar en OneXVex Deportes? Si quieres aprender a realizar apuestas en deportes a través de la plataforma de OneXVex, te invito a que te quedes en este video. Como recomendación, puedes crearte tu cuenta profesional para que puedas realizar tus apuestas dentro de esta plataforma. Lo único que tendrías que hacer es irte a la parte superior, acá arriba, donde dice registro y darle clic allí. Una vez que le des clic allí, te van a abrir estas opciones para crear tu cuenta. Puedes darle donde dice por email y allí vas a abrir este formulario para que llenes tus datos. Una vez que llenes tus datos, cuando te piden acá al final tu código promocional, vas a escribir el código RenzoTV, con el cual te darán un 30% adicional a tu primera recarga. Es decir, si en tu primera recarga colocas 10 dólares, recibirás en tu cuenta 30 dólares para que puedas hacer tus apuestas. Así que aprovecha esta oportunidad y no te lo pierdas. Muy bien, vamos a continuar. Luego que ya crean su cuenta, lo que tendrían que hacer es recargarla para que puedan realizar sus apuestas. Entonces, para esto van a irse a la parte superior izquierda, donde está el signo de más. Y acá les van a aparecer los métodos de pago disponibles para que ustedes puedan realizar su recarga. Acá, dependiendo del país donde ustedes estén, les van a aparecer los distintos métodos disponibles para su país. Acá simplemente van a escoger el método de pago de su preferencia, el método de pago que sea más cómodo para ustedes. Y de esta forma realizarían la recarga a su cuenta. Tienen diferentes métodos de pago, pueden utilizar el que ustedes deseen. Una vez que los escojan, simplemente los seleccionan y allí mismo le van a aparecer las indicaciones para que puedan realizar la recarga. Por ejemplo, acá con Perfect Money, dice que el importe mínimo es de un dólar. Acá simplemente ustedes van a agregar cuánto quieren recargar, le dan confirmar y esperan que les salga la pantalla para que puedan realizar su transferencia. Acá les dice cómo van a hacer para realizar el pago. Simplemente realizan el pago y una vez que ustedes realicen el pago, les va a aparecer acá en la parte superior el monto recargado. Luego, para hacer las apuestas en deporte, simplemente van a ingresar acá donde dice deporte y aquí le van a aparecer las diferentes deportes disponibles. En este caso hay fútbol, tenis, baloncesto, hockey, voleibol, tenis, badminton, béisbol, esport, polo, cricket, voleibol de playa, entre otros deportes. Para realizar su apuesta simplemente van a ingresar en el deporte que ustedes prefieren y vamos a suponer ingresamos en baloncesto, entonces vamos a ingresar al juego que quieren apostar y acá tendrían la opción de realizar su apuesta. Por ejemplo, acá en baloncesto podrían apostar a que gana el equipo G1 que sería el equipo de la izquierda o el equipo G2 que sería el equipo de la derecha. Acá simplemente seleccionan el equipo que ustedes consideran que va a ganar y le dan acá en añadir al boleto. Ahora, luego que realizan su apuesto se van aquí al boleto, acá pueden agregar el monto que ustedes quieren apostar, vamos a suponer que quieren apostar 2 dólares, en la parte de abajo les va a aparecer cuánto va a ser la ganancia si ustedes ganan esta apuesta. Luego de esto ya simplemente tienen que esperar que se dé el juego para saber si ganan o no ganan de acuerdo a la apuesta que ustedes acaban de hacer. Y es igual para todos los deportes, acá simplemente buscan el deporte que ustedes quieren realizar su apuesta y listo, acá pueden seguir la estrategia que sea de su gusto para que puedan apostar según los gustos de cada persona.